Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. El Diario de la República. La responsabilidad social y acá es un momento muy especial porque las conozco, porque también las he visto desde cerca quizá en este trabajo. Y se trata de Sonia Rivero, Melisa Sánchez y Florencia Lazart que preservan el legado de la Universidad Nacional de San Luis y de la Mixta. El grupo de mujeres lleva más de 20.000 archivos clasificados entre ellos documentos que datan de 1939 y fotografías de los primeros alumnos de ambas instituciones. Reciben por supuesto Sonia, Melisa y Florencia y entrega Leonardo Cram, periodista de sección provincia. Fuerte el aplauso porque además de ser unas grandes estudiantes también están haciendo esta labor por la Universidad Nacional de San Luis y la Mixta. Un gran trabajo, ¿eh? Sí, por supuesto. Mantener un archivo histórico donde también está toda la historia de la universidad. Fuerte el aplauso. Preserva nuestra historia, ¿no? Soy doctora en Ciencias de la Educación Argentina reciente de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, la iniciativa por contar con un archivo organizado en nuestra universidad se remonta, digamos, desde un interés desde la investigación. Generalmente estos espacios habitualmente, ¿no? O sea, comúnmente surgen desde estos intereses, ¿no? Porque, bueno, para un investigador que hace historia, como en el caso mío, es importante poder tener un archivo organizado y contar con las fuentes para poder desarrollar las investigaciones. Soy Valentina Romero Michel, estudio periodismo acá en la facultad. Y, bueno, gracias a uno de los trabajos que nos pidieron en la materia de radio, eran las prácticas que estamos realizando, quise un poco conocer el legado de Mauricio López porque mi familia tenía un acercamiento con él, mis abuelas. Entonces, quizás quería ver, lo poco que conocía de él era su faceta personal. Entonces, quise como ir recopilando, digamos, porque en esta persona multifacética, ¿no? Quise ver qué otras cosas, digamos, conocerlo a fondo. Y una de las cosas que me pareció más interesante fue que, para conocerlo a Mauricio y conocer su legado, tuve que venir a lugares históricos y no con mis representantes de los centros de estudiantes, digamos, quizás no tanto con mis profesores. Siempre, digamos, ir a lugares específicos que trataran sobre la historia. Mi nombre es Melissa Sánchez, yo trabajo en el área documental, que en este momento estamos trabajando con el fondo de la Escuela Juan Pascual Pringles. Cuando digo la palabra fondo, me refiero a documentos que tienen la relación directa con lo que era el ámbito educativo, programas, resoluciones internas, boletas a qué se destinaba cada gasto, cada presupuesto. Bueno, una infinidad de documentos que hacen a todo el patrimonio histórico y cultural de la escuela. Nosotras trabajamos, el proceso radica en subir las carpetas. Estas carpetas las limpiamos, la primera etapa consiste en limpiarlas, que sería sacarle toda la tierra, porque son carpetas que tenemos desde mitad del siglo XIX documentos. Le retiramos toda la tierra y desde la archivística es fundamental retirarle el metal que tienen los ganchitos, porque los documentos es crucial guardarlos sin metal para que con el tiempo no se oxiden ni el material se empiece a echar a perder. Luego de esa etapa, se deja sentado mediante dos fichas, qué contiene esta carpeta, sobre qué se trata, qué año. Se le coloca un rótulo y esa caja se destina a los dos primeros anaqueles del archivo, que es para atrás o atrás mío, y ahí vamos con todo el procedimiento. Nosotras tenemos, luego de terminar con el fondo de la Escuela Juan Pascual Pringles, tenemos que pasar a limpiar lo que sería el fondo de ya la universidad. nacional. Así que bueno, un proceso muy largo, porque la realidad es que los documentos tienen muchos ganchos, entonces como que lleva mucho tiempo. Una carpeta, por ejemplo, yo esta la arranqué hace una hora y todavía estoy sacándole los ganchitos. Y bueno, luego de eso ya queda ahí archivado, para que en algún momento, ojalá se pueda, digitalizar, cosa de que sea mucho más accesible para un estudiante, un historiador o algún investigador que desee consultar sobre estos documentos. Soy periodista, trabajé 15 años en Radio Universidad, soy empleado no docente de la universidad. Estuve un tiempo como jefe de prensa de la municipalidad y cuando volví a la universidad había un lugar en el archivo con un fondo de diarios del profe Menéndez. A mí me encanta hurgar, indagar en archivos, porque bueno, somos de otra generación, leíamos papel, antes la gente necesitaba tocar papel. Entonces bueno, he pasado por varios procesos, he vivido en San Luis desde el 85 en adelante, por lo tanto había muchas cosas que yo me las acordaba, me las acuerdo, y que bueno, estaban ahí para irlas a buscar y ver qué se podía hacer con ellas y ponerlas al alcance de la comunidad, que me parece que es lo más importante, es un archivo muy completo. El profe Menéndez ha guardado diarios desde la vuelta de la democracia en adelante, incluso hay algunas cajitas con recortes de años anteriores, de la década del 60, pero muy poquito del profe Menéndez, es poquito lo que hay, pero hay cosas... Él ha prometido que va a traer un archivo de revistas, así que bueno, lo estamos esperando y lo vamos a recibir encantado. Así que bueno, en principio la intención es ubicarlos, ya están seleccionados por año, ahora hay que separarlos por mes y por día, y bueno, ver la manera de conservarlos y de que la gente pueda acceder, todos aquellos que lo necesitan, ya sean de la universidad o de fuera, y también instar a la comunidad a que aquellos que tengan este tipo de archivos y no sepan qué hacer con ellos, porque muchas veces sucede que los hijos heredan de los padres o de los abuelos y quedan esos papeles dando vuelta y van de una caja arriba de un ropero, del ropero, y al final terminan destruidos. Qué bueno que los traigan, acá los vamos a evaluar y vamos a ver qué se puede hacer con ellos y qué es lo que se puede conservar de todo eso. Cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, bueno, consultaba, digamos, los fondos que la universidad tenía, porque mi tesis tenía que ver con la historia de nuestra universidad y de mi carrera en particular, entonces, bueno, estaba en ese momento en el subsuelo, donde era, digamos, lo que sería hoy la ex biblioteca central de la universidad, en el tercer subsuelo, ahí funcionaba todo lo que era la parte de depósitos, digamos, o sea, digamos, de material, de las distintas dependencias de la universidad. Bueno, no estaban en un buen estado, digamos, en condiciones tampoco de consulta, porque estaba, había tierra, bueno, estaba realmente como en riesgo de alguna manera, ¿no? Luego, bueno, que empecé con la investigación, de alguna manera, bueno, luego se armó un, bueno, me entero por un no docente, bueno, que se estaba tirando documentación, que se estaba, en realidad, dando de baja documentación de la historia de la universidad y libros de la biblioteca, bueno, esto fue también una forma también de concientizar sobre la importancia que tiene resguardar el patrimonio histórico y el legado histórico de la universidad. Entonces, bueno, empecé, bueno, armamos un proyecto, ¿sí?, en el cual también estuvo la profesora Violeta Gullot, ¿sí?, que en ese momento, bueno, ella me dirigía la tesis de doctorado y, bueno, y presentamos al rector de entonces un proyecto que tenía que ver con poner en valor toda esta documentación y todo este, digamos, en relación a la historia de la universidad. El rector de entonces, bueno, dijo, bueno, llamemos los programas, entonces, bueno, se llamó Programa de Historia y Memoria, o sea, en realidad fue, nosotros en ese momento desconocíamos que ya había sido creado, ¿sí?, el archivo histórico y documental de la universidad en 1999. Cuando empecé, digamos, a buscar los antecedentes, digamos, del espacio y hacer un poco la reconstrucción de la historia de este espacio a nivel edilicio, a nivel, bueno, de la documentación en que un momento fue cedida al espacio, bueno, etcétera, etcétera, me encuentro con esta resolución que había quedado como en el olvido, que es una resolución, una ordenanza del Consejo Superior del año 1999 firmada por Alberto Puss Müller. En esa ordenanza, bueno, ahí se ve claramente cuál era la intencionalidad, digamos, de la gestión de ese momento, que tenía que ver con poner en valor y preservar el patrimonio histórico y documental de la universidad para las nuevas generaciones. A la primera iniciativa a la que yo participo del archivo histórico es el taller de imágenes de la universidad, en donde vinieron no docentes, docentes y estudiantes de un momento que vinieron a la universidad y para reconocer en las fotografías, en books de fotografías, qué personas aparecían en esas fotos, porque en todas las fotos que tenemos, más de las 5.000 fotos que tenemos, digamos, falta el reconocimiento de un montón de personalidades y también de años, digamos, de qué era lo que pasaba en ese momento. Y bueno, fue muy interesante porque las personas se conmovieron bastante al ver esas fotografías, incluso al reconocer a ciertas personas que hasta hoy sigue habiendo muchas amigüedades y se abren todavía muchos debates sobre qué papel, qué rol, qué fue lo que pasó en la universidad, sobre todo durante la dictadura militar. Así que al final de ese taller se hizo un debate y bueno, ahí salieron, digamos, todas estas profundas reflexiones, sobre todo, además, también a cómo está hoy el estudiantado, a cómo hoy la historia interesa al estudiantado. Entonces, yo era la única estudiante que estaba ahí, digamos, y bueno, como que me vi muy tocada, por así decirlo, porque esto que volver a Mauricio López desde lugares muy, digamos, estratégicos y no desde un compañero mío, porque la mayoría no conoce más que un desaparecido y que fue el primer rector de la universidad, pero para mí fue muy importante, digamos, para mi trayectoria dentro de la universidad.